Hola que tal amigos, bienvenidos a un novio de quees.com Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy fundamental en lo que sería que es el cliente web, las características y sus tipos Un navegador web cuenta como una de estas herramientas pero también podría considerarse como un cliente web Este término hace referencia a cualquier aplicación web así podrías acceder fácilmente a un servidor web En general, se trata de un navegador o una aplicación web que recibe cierta información y lo muestra en la pantalla El objetivo principal de un cliente web puede ser un navegador web o una aplicación similar Esto es para que exista una conexión entre el hardware del usuario y la aplicación o navegador web que él desea acceder Y se basa en el protocolo Telnet que se remonta a los inicios de internet Una vez que el cliente solicita acceso a un servidor determinado Este le facilita la entrada al servidor web para que así reciba una gran cantidad de datos que el usuario desea ver mediante el navegador Anteriormente, el término cliente web se refería únicamente al navegador web Pero con los avances tecnológicos, hemos avanzado tanto que hay muchos términos de navegadores o clientes web En ellos están los que son sistemas operativos, navegadores web, clientes de correo electrónico, clientes ligeros, juegos de rol en línea, clientes DNS, clientes VPNs y aplicaciones basadas en la web Como Google analítico Cada uno de estos clientes tiene una función específica Y se utiliza para diferentes fines Entre ellos está desde recuperar un correo electrónico Hasta disfrazar tu dirección IP para entrar a un servidor extranjero Ahora bien, la relación que existe entre el cliente y el servidor web Se basa en la comunicación de ambos puntos Este proceso requiere un conocimiento amplio y complejo para poder llevarlo a cabo Existen muchos ejemplos de clientes web en la informática y programación de software En ello, un ejemplo claro es cuando entras a Google Chrome y allí entras a Facebook En eso te conviertes automáticamente en un cliente web También es muy común el uso de la VPN para así poder acceder a sitios web en lo cual se encuentran bloqueados en ciertas regiones En el caso de las plataformas de streaming, ya sea como Netflix y demás compañías Es muy común que suban contenidos específicamente para Estados Unidos y demás países Por lo que hay regiones que quedan bloqueadas y no tienen acceso a ciertas películas De modo que cuando usas la VPN Ocultas tu IP y le haces creer a la plataforma o al servidor web Que estás en otro sitio y así desbloquear el contenido con facilidad Espero que esta información te haya sido muy útil Para que así puedas ver cómo se conectan estos dos puntos Y en lo que afecta en nuestro día a día en internet Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro contenido interesante para traer a este canal Déjanos saber en la caja de comentarios Adiós